Amigos, vean que acabamos de encontrar aquí un lugar donde hay varios hombres sacando papas. Me dieron la oportunidad de agarrar un asado. Me dicen que tengo que darle aquí a ver si saco alguna papa. Por lo menos una tengo que sacar. Vean, vean. Vean, vean gente, saqué cuatro papas de un asadonazo. Dicen que esta variedad se llama villina. Es como la que más cultiva. Sale heladita y así toda tierra rosa. Buenos días amigos. Efectivamente, así como ustedes pudieron ver, hoy vamos a visitar una comunidad lenca aquí en Honduras. Nos encontramos precisamente en el departamento de Intibucá, en el municipio de Intibucá, en una comunidad ahorita que se llama El Tabor. Nos dirigimos para las comunidades de Azacualpa y Chiligatoro, que son comunidades 100% lenca. Me miran así tan cubierto con suéter y con este gorro porque está haciendo mucho frío. Estamos como a unos 15 o 16 grados Celsius. Y eso para mí es demasiado frío porque estoy acostumbrado a los 30 grados que hace allá en mi ciudad. Y pues decidí pararme aquí en esta comunidad porque vi esta iglesia que está en construcción. Una iglesia católica increíble. Me comentaba mi guía que todas estas comunidades como que pelean para ver quién tiene la mejor iglesia católica. Ya pasamos por dos iglesias católicas ahorita. Esta es la tercera que miramos y me gustó porque ese árbol que está ahí le da como un toque especial. Antes de seguir con el video, quiero mostrarles el hotel donde me hospedé la noche de ayer. El hotel se llama Kotan Eco Lounge. Kotan es una palabra en lengua lenca que significa montaña. El recibimiento que nos ha dado es con esta fogata. Si me acerco aquí, me siento como en mi clima porque ahorita estamos como a 15 grados aquí en Esperanza. Para mí es muy frío, pero aquí al par de esta fogata siente un calorcito muy agradable la verdad. Y pues nos dijeron aquí en la recepción del hotel que cada huésped que se opede aquí en este lugar debe demoler su propio café que va a consumir durante su estadía. Es tradición del hotel, entonces nosotros nos vamos a la recepción, también vamos a moler nuestro café. Bueno, vean que el Colocho y Laura ya molieron su café. Ahora me toca a mí moler el mío. Huele muy rico, huele muy agradable aquí. Listo, mi cafecito ya está molido. Vean que algo que me ha gustado de aquí es que cuando llegas en la recepción te dan un vino. Te lo ponen aquí con las copas que vas a necesitar. Y también te dan una linterna. Nos estaban comentando que si querés hacer un recorrido nocturno, por eso es la linterna. Acá hay muchos lugares para hacer senderismo. Lamentablemente no lo vamos a hacer, pero si vienen con tiempo ustedes pueden hacerlo. Amigos, acabamos de salir ahorita del comedor. Nos acaban de dar una cena deliciosa. Esto estaba sabroso, sabroso en una bandeja completamente repleta de carne, con tajadas, frijoles, chismoles, encurtidos. Y ahorita mientras vamos aquí para nuestra cabaña, acabamos de entrar a un jardín. Se llama el Jardín de Marta. Está muy bonito y si nos quedamos en silencio, se escuchan los gríos. Es una belleza, increíble. Amigos, está haciendo un frío terrible. Estamos como a 14 o 13 grados ya. Menos mal que traje este gorro que me cubre hasta las orejas y casi la mitad de la cara para no aguantar tanto frío. Faltan unos guantes nada más. Y guau, amigos, la verdad que este lugar es súper, pero súper recomendado. Si ustedes están pensando en venir por esta zona del país, aquí por la Intubuca, por la Esperanza, les recomiendo este lugar. Está hermoso, precioso. Salirte aquí afuera, son casi las 11 de la noche. Se respira un aire súper fresco, un aire muy puro. Y además también aquí afuera la cabaña, hay una zona para hacer fogata, donde ustedes pueden hacerlo en familia o amigos. En total aquí en el lugar hay 7 cabañas familiares y hay una cabaña que es especialmente para pareja. Esa escalera que están viendo ahí al fondo, arriba de esa escalera, es donde está mi cama en esta noche. Está bien bonito el lugar, entonces yo voy a dormir en lo alto. Así que si ustedes vienen a la Esperanza y andan buscando un hotel para hospedarse, o si solamente quieren venir a este lugar para conocer y para vivir la experiencia, les dejo aquí en la descripción el link donde pueden reservar y pedir más información sobre este hermoso lugar. En esta oportunidad nuestro guía es el buen Marvin. ¿Cómo estamos Marvin? Mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Su empresa turística se llama Duarbe. La pueden encontrar en Facebook como Duarbe y en Instagram como DuarbeHN. Así es, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estarnos visitando y nosotros les podemos ofrecer tours en vehículos 4x4, paseos en bicicleta, paseos en calla, actividades de camping y todo lo que usted quiera y tener contacto con la naturaleza. Acabamos de llegar ahorita aquí a un lugar que se llama el Valle de Azacualpa en el municipio de Intibucá y quiero que vean ese manto blanco que está cruzando por esa montaña. Todo eso que miran ahí es niebla. Vean nada más cómo se mira cruzando por en medio de las montañas por encima de ese valle. Y me comentaba nuestro guía que es normal que pase así. A veces dice que hay más todavía, más niebla, que casi no se puede ver las montañas. Y por si ustedes no sabían, a estas ciudades de La Esperanza y de Intibucá se les conocen como la ciudad del manto blanco, precisamente por eso que estamos viendo ahí esa camita como de niebla que se mira. Y vean nada más y nada menos lo que hay por este otro lado. ¡Qué tremenda iglesia la que hay aquí! Ah, bueno, empezó a sonar la campana. Son las 11 en punto de la mañana. Supongo que van a sonar 11 campanadas. El nombre de esta iglesia es Iglesia Católica San Miguel Arcángel. Aún no está terminada la construcción. Hace como 5 años dice nuestro guía que empezaron a construirla y pues aún se está construyendo. Aunque me comentaba que hace como unos 3 meses vino un sacerdote y le dio el nombre de Santuario. Es decir, que esta no es una iglesia cualquiera, sino que se conoce como el Santuario a San Miguel Arcángel. Y es que eso lo vean. Es impresionante. Es muy alta. Tiene dos torres y pues el que está ahí en medio, ese ángel, es San Miguel, que es la imagen más conocida que está como aplastando al diablo. Ahí vean, así es por dentro. Solamente hay dos personas ahorita, a esta hora. Y lo que me parece más interesante de todo esto es que esta iglesia está siendo construida por el dinero y la comunidad. Los mismos Lencas que viven aquí son los que están financiando la obra. Eso me parece muy interesante, la verdad. Mucho gusto. Joel. Quiero que observen esto. Esta es una casa más o menos típica Lenca. Digo más o menos porque esta casa ya tiene zinc. Y normalmente la casa full Lenca es techo de teja. Pero si vemos para este otro lado, vemos que hay una casa para nada típica, una casa de dos plantas completamente de cemento y bloques con alucín. Y me comentaba el guía que esto se debe a que hay muchas personas que hoy en día están vendiendo a invertir a esta parte del país. Entonces vienen norteamericanos, canadienses, estadounidenses. De hecho vienen hasta europeos, españoles, que traen dólares, traen euros, y dicen bueno, yo quiero mi casa, pero no quiero aguantar frío. Entonces traen materiales desde la ciudad y empiezan a construir su casa con bloques, con cemento, con techos especiales para que no dé mucho frío. Y poco a poco se va perdiendo la esencia que son las casas lencas completamente de barro con techo de teja. Otra cosa muy curiosa que pasa aquí es que los animales, por ejemplo este cerdo que está aquí, vean, tienen más pelo que del normal. Normalmente los cerdos no tienen tanto pelo, pero estos son muy peludos. Y me comentaban que eso es porque como acá hace mucho frío, entonces los animales crean como más pelo para que les proteja más del frío. Y como ustedes pueden ver, en cada casa hay por lo menos unas dos vaquitas, tres vaquitas, unos cuatro cerdos, cada casa tiene así. Y los mantienen amarrados porque los terrenos no tienen cerco. Aquí los terrenos son libres. Entonces para que los animales no se vayan a meter y dañar el cultivo, entonces los mantienen siempre amarrados. Los lencas se dedican mucho a lo que es la agricultura. Casi el 80 o 90% de lo que hacen es la agricultura. Y nos estaban preguntando ahorita aquí que hay muchas variedades de maíz, por lo menos hay cinco variedades de maíz y nos las estaban mostrando. Miren esto, en esta paila están todas las variedades de maíz que hay aquí. Vean, por ejemplo, este es un maíz como anaranjado, este es un maíz más rojo, este es un maíz blanco como amarillo. Este es un maíz que nace, nace variado en la misma mazorca. Amarillo, morado, blanco. Este es completamente amarillo todo el maíz. Y ahorita llegamos justo al momento donde está la completa producción de tortillas. Están amasando tortillas, dicen que aproximadamente de esa masa salen 300 tortillas, más o menos. Ay, 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 vean nada más que nos acaban de servir aquí un platito de comida. Esta comida es muy típica de esta zona del país. Tortillas más pequeños de lo que estamos acostumbrados, cuajadas y frijolitos negros. Vean nada más la vista que tenemos aquí, las montañas y el valle. Vamos a ver qué le hacemos a esto. Wow, gente, esto está delicioso. Vean este bocadito aquí, completo. Qué delicia, muy sabroso. Y vean a los amigos que tengo aquí. Tengo cuatro amigos aquí. Bueno, ahí viene otro, cinco. Vean que el colocho queda enorme en estas entradas de las casas. ¿Cuánto crees que tiene, colocho? Un metro 70, o 60. No, unos 50, digo yo. Bien que sí. Porque te sobra casi toda la cabeza. Dejo los cachos aquí, y esto se debe porque las personas, los lencas, son pequeños. O sea, tienen una estatura como de unos 50, unos 60 por mucho. Es la estatura promedio de ellos. Todo, todo, todo lo que están viendo ahí enfrente de mí es papa. Nunca en mi vida había visto un sembradío de papa. Y es que como les estaba comentando, los lencas se dedican más que todo a lo que es la agricultura. Y una de las cosas que más cosechan y que más cultivan es la papa. Me comentaba nuestro guía que la papa está todo el año. Hay otros vegetales, por ejemplo, la lechuga, la remolacha, la zanahoria que los cultivan por época. Pero lo que es la papa y la fresa durante todo el año tienen. Entonces ahorita nuestro objetivo es encontrar a alguien, una persona que esté cosechando papa. Amigos, vean que acabamos de encontrar aquí un lugar donde hay varios hombres trabajando, sacando papas. Me dieron la oportunidad de agarrar un asadón. Me dicen que tengo que darle aquí a ver si saco alguna papa. Por lo menos una tengo que sacar. Vea, vea. Vea, gente, saqué cuatro papas de un asadonazo. Dicen que esta variedad se llama villina, es como la que más cultivan. También tienen una papa que es como roja, rosada, pero como que no le gusta mucho a la gente. La Montecarlos. Dicen que no le gusta mucho, entonces esta es la que más cultiva. Sale heladita y así toda tierrosa. Ahora entiendo por qué la papa la venden tierrosa, es porque nace abajo de la tierra. Y ahí están cosechando la papa y aquí tienen otros vegetales sembrados. Están diciendo que este es brócoli y aquel es coliflor. Dicen que lo siembran al mismo tiempo y lo cultivan al mismo tiempo. La única diferencia es que uno es verde y el otro es blanco. Y por allá todos esos acos que están ahí ya están llenos de papa. Ellos vienen sacándola con los asadones y ellos vienen recogiéndola. También me estaban comentando los agricultores que ahorita aquí en Honduras como han habido muchas tormentas, por ejemplo, Huracán Julia, dice que los afectó bastante a ellos, que la papa no debería salir tan pequeña. Es normal que a veces salga papa pequeña, dice, pero no tanta. Entonces, la mucha lluvia, la mucha agua arruina los cultivos. Y me comentan que en estas parcelas así como la que está aquí, no solamente siembran una cosa, sino que la van rotando. Por ejemplo, aquí antes había papa, ahora lo que hay es brócoli y coliflor. Y por ejemplo, ahí están cosechando papa ahorita, pero luego van a sembrar frijoles. Y otra cosa curiosa es que en algunas comunidades de estas, que los terrenos no tienen dueños, sino que son comunitarios. Por eso casi no hay cerco, porque entre la comunidad se los prestan. Yo, por ejemplo, no digo este es mi terreno, sino que es de la comunidad, pero me lo prestaron para yo cultivar. Y pues actualmente están pagando la libra de papa de primera calidad, como a 15 lempiras me están diciendo, la primera calidad es la papa más grande. Luego hay segunda calidad y tercera calidad, que es la más mediana y luego la más pequeña y el precio va bajando un poco. Esto es muy normal, pero muy normal, que las vacas o los cerdos tengan una estaca. Esta estaca la clavan en cualquier lado, con este palo le dan a la estaca y le amarran el lazo. Eso es para que la vaca no se meta en los cultivos. Bueno, muchas gracias. Vean que ya nos íbamos y nos dijeron los señores muy amables que si queríamos llevar aunque sea una de dos libras de papa, y nos han regalado. Nos dieron de la de primera calidad. Esta grande es la que le conocen como papa de primera calidad. Y esta es la gente del interior de nuestro país. Gente muy amable, gente que te da lo que tiene. Por eso hay un dicho que dice que no da el que tiene, sino el que quiere. Amigos, acabamos de llegar a una belleza natural que no tenía idea que existía aquí en este municipio. Se llama La Cascada Río Grande. Está en una comunidad que tiene el mismo nombre, Comunidad Río Grande, que al igual que las otras comunidades que hemos visitado, es una comunidad completamente lenca. Y esta cascada, el encanto, es que es una caída de agua de aproximadamente 120 metros de altura. Y es que vean nada más, ustedes vienen caminando a la orilla del río, hay como un puente hecho con unos troncos y por aquí solamente nos asomamos. Tienen que haber con mucho cuidado porque vean, es impresionante. Vean nada más como cae el agua ahí y hay como unos cañones, tremendas rocas. Acabo de volar el drone y desde los aires se ve increíble, unas tomas espectaculares. La verdad que esta ruta no me deja de sorprender y apenas estamos como la mitad. Todavía falta mucho más por ver aquí en esta zona del país. Verá que no se había presentado pero ando aquí con mi amiga colombiana Lau por el mundo. Lau, ¿qué le ha parecido esta cascada? Increíble, hermosísimo. Todos los paisajes acá están de película, amigos. Es como, o sea, no es una parte que esté muy nombrada, que tú escuches, leas acerca de esta zona del país y de verdad es irreal. O sea, una belleza no explorada. Me he dado cuenta que a Laura le gustan mucho los árboles. ¿Verdad que sí? Sí, me encanta la naturaleza. Le gusta aquí que hay muchos árboles de liquidamba. También en Valle de Ángeles le gustó un árbol, no recuerdo el nombre, pero era un árbol... Llama del bosque. Llama del bosque. Es así como que cuelgan como unas pequeñitas lianas. Es que literal, bueno, Valle de Ángeles es el pueblo del encanto, ¿no? Sí. Literal, esos árboles hacen que ese lugar te da un encanto. Ok, me van a explicar cómo hacer tela. Estamos en un telar aquí, en una comunidad que se llama cacao. Entonces, dígame, ¿este? Sí. ¿Lo pongo aquí? Afíase, pero ahora... ¿Tiro acá? ¿Sí? No puede ser. Es duro. Ahora, tirame acá, abre el peine. ¿Sí? 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 ¡Ay! ¡No! ¡No se me mande! ¡No se me mande! ¡No se me mande! ¡No se me mande! es complicado. Vean la velocidad como que no se haya. Yo... súper lento. Vean los pies, las manos. Es pura práctica. Vean que aquí en este telar hacen muchas cosas. Ustedes pueden comprar. Es una manera de ayudarles a ellas. Me estaban comentando que aquí, precisamente en este telar trabajan 18 mujeres que son las que hacen todo lo que está aquí. Hacen zapatos, carteras, vinchas, bufandas, ponchos. Yo me acabo de comprar este poncho. Tiene un costo de 250 lempiras. Me estaban comentando que muchas de estas cosas que hacen las llevan para Siguatepeque. Hay un restaurante donde se las compran y ellos las revenden. Y también hay personas que vienen hasta aquí, hasta esta comunidad para comprar las cosas que ellos hacen. La materia prima que es el hilo no lo hacen aquí, sino que lo traen desde Guatemala. Pero ellos confeccionan todo lo demás. La tela y todo, todo, cada una de las cosas que venden. Este como tal es el taller donde trabajan y pues tienen varias máquinas. Todas estas máquinas son tejedoras, son para tejer. Todos hacen la misma función. La única diferencia me dicen es que tejen de diferente tamaño. Será que al final cambié de decisión? Decidí mejor comprarme esta camisa. Está bien bonita, tiene un costo de 350 lempiras. Y me estaban comentando aquí que esta empresa tiene aproximadamente 20 años de estar aquí. Empezaron con un telar y ahora tienen 7 telares y es solamente de mujeres. Y es que me decía nuestro guía que en estas comunidades lencas la mujer es como más líder que el varón. Entonces hay mujeres que se organizan para hacer telas, para hacer prendas para vestir. Hay mujeres que se organizan también para hacer artesanías de barro. Inclusive hay mujeres también que tienen sus propios cultivos de papa, de fresa y ellas hacen todo el proceso y ellas también los venden. Ahorita que estamos en esta comunidad voy a aprovechar para darles algunos datos que ustedes deben de saber acerca de esta etnia de los lencas aquí en Honduras. Los lencas es el grupo indígena más poblado, más numeroso de los 9 grupos indígenas que tiene el país. Tiene aproximadamente 315 mil personas que forman este grupo. Es difícil dar un dato exacto porque las mujeres lencas generalmente tienen 6, 8, 10, 12 hijos. Eso significa que si en un año se saca un censo posiblemente dentro de dos años ese censo ya no vale porque hay muchas personas más. Los lencas no solamente viven en Honduras sino que también pueden encontrarlos en El Salvador. Pero aquí en Honduras está más o menos el 80% de toda la población lenca que existe en el mundo. Actualmente los lencas ya no hablan su idioma ya no hablan su dialecto que es el idioma lenca sino que ahora ya se ha perdido y ahora lo que hablan es español. Se supone que hay algunas organizaciones que están trabajando para que se recupere la lengua natal pero es un poco difícil y seguramente va a tardar muchos años porque prácticamente nadie habla ni una sola palabra en lenca. Las únicas palabras en lenca que he escuchado yo son los nombres de los lugares. Por ejemplo Yamaranguila Monquecagua Tiaquerique Togopala esos nombres si están en lenca pero más de eso no he escuchado ninguno. El lugar donde estamos ahorita posiblemente sea el lugar más famoso de toda esta ruta lenca. Tal vez ustedes han escuchado hablar alguna vez en su vida de esta laguna que está a mis espaldas en la famosa laguna de Chiligatoro. Muchas veces había escuchado yo decir la laguna de Chiligatoro está cerca de la esperanza pero nunca había tenido la oportunidad de venir y esta es mi primera vez conociendo esta laguna. Debo decir que está haciendo frío yo me había quitado el suéter ya porque sentía un poco de calor pero aquí está haciendo frío y me comentaban que en esta laguna es prohibido meter motores no se puede llamar en lancha con motor en cambio las personas lo utilizan para venir a hacer kayak y además por lo que veo es un lugar que es muy visitado por familias porque hay aquí toboganes algunos columpios algunos juegos para niños y también alrededor de la laguna hay varios negocios donde dicen que venden atol venden comida así que yo ando ganas de un atol voy a buscar a ver si encuentro uno hoy no es un día donde muchos turistas vengan así que posiblemente no encuentre pero no la pierdo con ir a intentarlo ah pues no no vamos a encontrar atol creo porque dice ahí atol sábado y domingos y ahora es jueves no encontramos atol pero aquí al par de la laguna acabamos de encontrar un proyecto de floricultura y este al igual que el telar es un proyecto que está compuesto solo por mujeres es un proyecto que está compuesto por 13 familias de mujeres que son beneficiadas a través de este proyecto y lo que hacen es que cultivan rosas y clavel para venderlas justo ahorita estoy aquí dentro de un invernadero donde está cultivado ahorita solamente rosas nos estaba explicando la presidenta del grupo que actualmente no tienen claveles porque al parecer este año como que se las arruinó una de las tuberías y los claveles murieron entonces todo lo que está alrededor de mí son cultivo de rosas me están explicando que de este invernadero donde estamos aproximadamente salen unas 25 docenas de rosas y cada docena tiene un costo de 200 lempiras y ahorita pues no hay rosas porque hace dos días las cortaron para llevarlas a vender allá a la esperanza bueno amigos el último lugar que los quiero traer a conocer en este video es la laguna madre vieja aquí en la comunidad de Ologo como pueden ver está haciendo mucho frío ahora todo esto es niebla lo que está detrás de mí y desde aquí vamos a terminar este video en verdad espero que les haya gustado recuerden que si les gustó pueden dejar un like si aún no están suscritos a este canal no sé que están esperando así que sin nada más que decir me despido de ustedes porque si no me voy a terminar congelando aquí en este lugar nos vemos hasta la próxima en un video nuevo chao 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 Gracias por ver el video.